Lámpara es a mi pie, es tu palabra ilumbrera, a mi camino, a mi camino Lámpara es a mi pie, es tu palabra ilumbrera, a donde quiera que yo vaya Y por todo el mundo y predicar el evangelio, fueron las palabras que nos dio nuestro maestro Oh Padre Eterno que te encuentro allí en los cielos, libera este mundo de las cadenas del infierno Para ti todo es posible, no existe lo imposible, porque tu eres invencible, así que alabale que vive Estoy maquiado porque tengo a Cristo al lado con la Biblia, en mi mano el diablo lo derrotamos No tengo miedo porque tengo el Padre Eterno, el me llena con su fuego y me anheló en conocerlo Conocerle, verle y alabarle al Cristo rey de gloria que obtuvo la victoria Yo estoy en victoria porque Cristo de la gloria derrotó al enemigo, es una bella de la historia Lámpara es a mi pie, es tu palabra ilumbrera